Guardé silencio Guardé silencio cuando tenía que hablar Guardé silencio ante tanto ruido Me acobarde Mis labios por un momento intentaron decir algo Mi mente les decía callan Así lo hice Guardé silencio No tenía que ser así Debí haber hecho algo Mi rostro mostraba la impotencia Mis ojos tristes, temerosos Traté de sonreír Pero mi sonrisa era falsa Guardé silencio Y no debía ser así ¡Suscríbete al canal!